muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un programa de al descubierto desde el canal de twitch de spanish revolution soy juan flan albert director del descubierto y me acompaña como siempre adrián juste jefe de redacción qué tal adrián bien bien tenía ya ganas siempre digo lo mismo y hay veces que no tengo ninguna gana de venir pero bueno no no hay veces que tienen ninguna de que prefiero tirarme por la puñetela ventana pero pero bueno una vez estoy aquí estoy estoy súper a gusto la verdad y como siempre traemos cosas que son súper interesantes al final siempre merece la pena estar por aquí y sobre todo para veros porque la verdad es que sois una comunidad estupenda y súper fiel y es un placer estar aquí aunque sea las cuatro horas a la semana y ahora es que hoy ha sido un día de locos en una semana un poco de locos pero pero bien la verdad es que bien ya está por aquí la gente hola a todos y todas muy buenas noches buenas pues bueno nada como sabéis hoy vamos a intentar ir un poco rápido ya que nuestra invitada tiene un poco de prisa es una persona bastante ocupada como ya sabéis pues el programa se dividirá en tres secciones la primera el debate donde vamos a hablar de una temática principal no en este caso la violencia política hacia las mujeres como se trata en especial no está casuística dentro de nuestra política como la extrema derecha ataca en especial a este colectivo al que trata de manera bastante diferenciada que a los hombres y donde vamos a analizar distintos casos en la segunda actualidad donde vamos a hablar de todas las noticias de ámbito tanto estatal como internacional sobre la extrema derecha y por último desmontando a la extrema derecha donde adrián nos va a traer un discurso unos tweets unas imágenes algo que muestre un poco todo este discurso y que vamos a desmontar en directo nada ya os he dicho un poco que en qué consistirá el debate de hoy y sobre todo quién vamos a tener en el debate vamos a tener una persona que la verdad es que ha roto un montón de barreras una mujer que ha sido todo un ejemplo síndica de unidas podemos el scores valencianes coordinadora autonómica de podem y ahora también candidata a la alcaldía de valencia vamos presentamos a pilar lima pilar muy buenas noches hola 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 muy buenas noches a los dos es un placer estar aquí con vosotros en al descubierto y por primera vez por primera vez pilar la verdad es que te estrenas en este formato de twitch y la verdad es que es un placer no como como mucha gente del ámbito de la izquierda alternativa del ámbito de las ciencias sociales que por primera vez no se estrenan tweets con nosotros y para nosotros es siempre un auténtico placer y pues para todo para todo hay una primera vez nada pilar la verdad es que imagino bueno la gente ya te conocerá un poco la verdad sobre todos los que somos de valencia no nos puede pasar desconocida no pero bueno me gustaría que te presentas es un poco no para toda la gente que puede que pueden no conocerte no sobre todo pues bueno tu trayectoria yo creo que las cosas que has superado no siendo pues eso yo creo que la primera la primera sanadora sordomuda etcétera no bueno pues yo vengo de mi mundo os cuento del movimiento asociativo el movimiento de personas sordas y personas sordotegas vengo de esa tradición asociativa el 15 m para mí fue un descubrimiento y que fue totalmente compartido con el mundo en general esa gran preocupación que había esa desconfianza de las instituciones sobre la corrupción que existía y a mí no me representaban no meses no me sentía representada por el peso y el pp se decía a la misma mierda es disculparme por la expresión compartía esa indignación y otra en la indignación añadida y es era la lucha la reindicación de las personas sordas por defender nuestra lengua por derribar todas las barreras de política de comunicación por tener la misma oportunidad que el resto de las personas tanto en el ámbito laboral con el ámbito educativo es una historia larga la parte la educación de las personas sordas las que ahora no quiero ahondar pero por todo esto pareciera que siempre estábamos mendigando nuestros derechos a los gobiernos uno tras otro y da igual que gobernara el partido popular el peso indistintamente y había mucho desgaste de tanto compromiso tanto compromiso tantas fotos y que luego no se iban a cabo en eso cumplían y después del 15 me apareció podemos que fue una herramienta que me dio la oportunidad y que me dio mucha esperanza la oportunidad de entrar y de relacionarnos y ya os digo esa fue la oportunidad de empezar con un proyecto político y quien mejor sabe las carencias de las personas las necesidades es la es la mayoría social y venimos de ahí es imposible gobernar sin sin asumir una dirección general o una consellería a dejando a un lado a la ciudadanía porque nosotros la ciudadanía la gente de la calle somos las que mejor conocemos nuestras necesidades y nuestras demandas y la verdad es que ya dentro de los gobiernos hemos demostrado que lo hemos hecho mejor ojalá tuviéramos más fuerzas bueno juanfran es muy interesante pilar estupendo estupendo mira por ejemplo como se estaba diciendo entrar ya en podemos estaba muy preocupada por la por la política yo he estado toda mi vida pensando trabajando porque quería un mundo más justo y yo sabía que era posible y yo digo que podemos fue esa herramienta y el principal objetivo yo que yo tenía era luchar por el ámbito educativo porque los niños y las niñas otras tuvieron educación no como la que yo tuve en el momento sino que fuera mucho mejor una educación de calidad y ahora en pleno del año 2022 todavía no lo hemos conseguido necesitamos una educación bilingüe donde se puede impartir la educación tanto en la lengua oral como en la lengua de signos y a mí siempre me han obligado a oralizar y yo hablo sí sí yo me comunico de forma oral pero yo quiero comunicarme en mi lengua materna que es la lengua de signos como decía este fue mi objetivo y al final fui conociendo otros temas el senado no me dio esa 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 es esa oportunidad que yo buscaba él se dice siempre que el senado es la cámara de los zombies donde todas las personas en política se dice que van a morir ahí que van a terminar ahí su vida política y al entrar ahí fue bueno la militancia me pidió que yo estuviera ahí al frente y me sirvió como aprendizaje estar en la institución del senado lo cierto es que tenemos que tener ojos en todas las instituciones y aprendí aprendí mucho estando allá en esa experiencia he visto actitudes de todo tipo es de actitudes de desprecio y nosotros somos considerados como intrusos como intrusas porque molestamos llamar nos tratan de forma diferente a su clase política por decirlo de alguna forma sí 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 está claro no el tema de los políticos de cuna no que esa esa no es tu zona no has medrado en un determinado partido político y no tienes ciertos comportamientos ya no parlamentarios no sino hacia el poder que deberías tener y sabes que tú no vas a tener no te vas a saltarte que vas a ser molesto o molestar para para ello sí sí efectivamente así es la vida por ejemplo mira el chat ya estaba bien está dudando claro porque por ejemplo yo creo que eres la primera persona sorda que hemos traído hemos traído al programa no y por ejemplo claro aquí ya había algunos no un poco sorprendidos en plan de quién está hablando exactamente no entiendo entiendo sí 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 entiendo claro en las personas cuando me escuchan buscan la mirada de la intérprete lengua y signos les cuesta mirarme a mí a los ojos entiendo que cuesta al principio claro 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 pues a veces inclusive se me escucha menos a mí en los debates en las conversaciones con el resto de portavoces parlamentarias con con las síndicas aquí en las puertas valencianas del peso y del compromiso entonces él les cuesta escucharme pero bueno y yo toda la educación que he recibido es que tengo que ser educada y se me tiene que escuchar entonces parece que no se pone en valor la voz que sale de la intérprete pero bueno son son anécdotas del día a día claro claro a mí y esto ya es a título personal la verdad es que me pareció desde las primeras que te vi que el lenguaje de signos es una manera de comunicar muy potente es decir es que es imposible no tener la atención fijada en lo que en ti cuando cuando hablas no es claro no se parece muy visual muy comunicativo aunque yo no entienda no la lengua pero que es imposible no no tenerlo entonces yo digo muy curioso la verdad sí 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 pero pero es curioso como dices pero hay un choque cultural y yo no tengo mucho las cortes valencianas me distingue mucho de que soy una persona muy agresiva muy expresiva y no 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 es cierto el problema es que el tono de voz para las personas sordas vosotros lo escucháis bueno el tono en la fuerza o el enfado pero claro visualmente con todos los los signos de la lengua de signos está ahí toda la entonación se da con la expresión facial hace poco un diputado de partido popular pidió al presidente de las costas valencianas decía la síndica pilar misma está haciendo gestos y no lo sintiendo que me molesta y yo no estoy haciendo gestos estoy haciendo signos igual que nosotros emitís palabras igual que aquí las personas se increpan se insultan suben el tono de voz lo elevan es ellos digo ese es el choque cultural al que me estoy refiriendo pero ahí andamos poco a poco increíble pues sí sí no la verdad curioso sí desde luego pues bueno está haciendo un gran trabajo te interrumpo en nada no para nada no para nada pilar aquí además digo que siempre un tono informal aquí podemos interrumpirnos la gente puede preguntarnos ya sabéis todos y todas podéis lanzarle vuestras preguntas está el chat muy atento está todo el mundo hay muy atento de lo que dices y dándote la enhorabuena y felicitándote por por todo así que vamos efectivamente tienes al público encandilado ahora mismo y pues nada sí claro y de veros a vosotros también por supuestísimo eso no lo ponen en duda a nadie a nosotros ya nos tienen visto pues pues nada ya queremos que creo que valdría la pena entrar un poco no entrar un poco en materia y además yo creo pilar que nos vas a poder iluminar no por así decirlo o al menos aclararnos muchas cosas sobre el tema un poco de lo que hemos visto no de la violencia política hacia las mujeres es decir estamos en política sabemos que la política nunca suele ser un terreno agradable no hay muchas veces también además hablan de la polarización y más estaría por ver quién es el que está todo el rato pensando de la cuerda no quién está todo el rato agitando el odio más que de esa polarización no ya lo vimos en brasil que allí la polarización era que unos morían y otros se quejaban no de ser asesinados en el caso de bolsonar y los seguidores de lula pero además está este tono parlamentario no estos ataques suele tener mucha diferencia cuando es hacia hombres y cuando es hacia mujeres no cuando se utilizan ciertos recursos argumentativos cuando se achaca todo a la pareja a la persona al pasado a ciertas cosas no todo el mundo estará pensando sin duda alguna en irene montero no que está siendo bajo mi punto de vista campaña objetivo de una campaña de acoso total y constante desde 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 el día uno no pero no es el último no es el único caso no yo creo que la mayoría de mujeres que están en política y en especial yo diría bastante las mujeres de izquierda son objetivos de estos ataques y de esta violencia política que tiene mucho que ver con el machismo no y el patriarcado entonces la verdad es que ahí me gustaría saber si tú has vivido esto no tanto personalmente como compañeras como como casos que conozcas no y entrenos un poco a diseccionar qué está pasando no y también qué está pensando el público vale bueno en lo primero juan frank adrián bueno ya todo el público que nos acompaña de esta noche tenemos que asumir que contra podemos todo vale hablamos de violencia contra las mujeres pero lo hemos visto y hay muchos ejemplos con todo también lo que le ha pasado a pablo iglesias el acoso en su lugar de residencia tenemos que asumirlo que también con la con la con la magistrada vicky rosel la conspiración de los jueces imaginando para acabar con ella pero no políticamente acabar con con ella esto por una parte se ha visibilizado también en los cargos públicos estamos hablando en este caso de la ministra irene montelo que tela 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 llevamos unas semanas brutales años diría yo exactamente contra ella y también contra otras compañeras recibiendo mensaje insultos menos precios de estas dos últimas semanas han sido especialmente duras se ha intentado infantilizar su trabajo es muy sorprendente también que la prensa progresista entre comillas de izquierdas también está tomando parte de este desprecio con el tema de la ley sólo si es y una ley de la garantía integral de la libertad sexual se está focalizando únicamente en una persona en una persona y su objetivo es derrocarla es es terminar con ella este es el único objetivo nos ha faltado bueno y ojalá mucho más apoyos mucho más apoyos al final la semana pasada no sé si el miércoles o el viernes empezaron los apoyos pero anteriormente no no llegaron y siempre decimos compañeros y compañeras es que se nos sentimos solos tenemos a la gente a la gente a los colectivos sociales a los movimientos que creen en nuestro trabajo creen en el trabajo que estamos realizando pero a nivel mediático a nivel de los poderes de los diferentes poderes ahí sí que tenemos ese sentimiento de soledad de que estamos solas y es compartido es compartido yo no he vivido este grado tan excesivo de violencia yo no lo había visto nunca contra irene montero por ejemplo hoy ha hablado ha mencionado la cultura de la violación esta mañana del congreso de los diputados y no es un concepto que que viene montero se ha inventado es un término que ya el feminismo acuñó durante la época de los 70 de los años 70 y la presidenta del congreso la ha intentado silenciar cuando la ultraderecha se le permite utilizar todos los insultos es increíble la diferencia de trato en la vida política aquí más en la institución a mí se me respeta a mí las calles en las manifestaciones con los encuentros en las reuniones con los colectivos a mí se me respeta a mí se me trata bien aquí en la institución el nivel de agresividad sí que es distinto aquí en cost valencianas el parlamento valenciano es un lugar tóxico diría es un lugar machista hay patriarcado hay capacitismo diría yo también a veces todo esto se mezcla y con capacitismo machismo durante mí dudan de mí como mujer sorda como mujer como persona sorda los discursos de los adversarios siempre son despreciando no sabes no tienes capacidad no has estudiado bueno vaya y te dan como así golpecitos como bueno en definitiva de falta de respeto y esto viene por parte más de los hombres yo he tocado dos situaciones que no sé si mencionar pero por parte de hombres cargos cargos públicos importantes y que vienen y que el saludo es un gesto en mi mejilla es no sé perdón de esta cercanía es contar este contacto es un poco invasivo es es dominación es dominación pura y dura yo estoy encima y tú estás debajo sí 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 totalmente totalmente así es además es eso muy invasivo de mi espacio muy intimidatorio y sí 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 es curioso de verdad compañeros yo lo he dicho muchas veces y es que en estos días bueno durante me tengo una vida laboral en fin diversa y en muchos lugares muchos centros de trabajo distintos y de verdad la mente nunca se me ha tratado aquí tan mal como a lo largo de mi vida laboral en ningún lugar en el lugar porque por el que yo he pasado esta esta condescendencia este menosprecio este este pisotear unas humillaciones en público que dices porque porque estas formas yo creo que solo no lo hacen a nosotras yo no veo que se lo hagan a otros a otros adversarios políticos en otras fuerzas políticas claro solo veo eso hacia nosotras no sé si es que nos ven débiles pero lo que pasa es que no saben que estamos muy curtidos y que hemos venido de las calles y que hemos venido de la precariedad y hemos venido de las luchas eso ellos no lo saben porque ellos no saben luchar y están acomodados y están como siempre y como siempre las ideas viejas son las que tienen y estas son las que las que van a morir y nosotros hemos llegado con ideas nuevas con otra queremos otra forma del país brito distinto para nuestro para ahí para nuestro país queremos otras formas de política queremos cuidar a la gente queremos otra forma de gestionar el dinero público la cuestión es la cuestión es cuando cuando se habla de violencia política sobre todo cuando cuando se habla de la extrema derecha es que al final la extrema derecha históricamente y actualmente no se puede entender sin violencia y además la extrema derecha moderna los nuevos movimientos que están llegando ahora el trampismo la alt-right box etcétera 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 encima se asientan sobre el pilar bueno se asienta sobre muchos pilares pero uno de ellos es el antifeminismo es una nace sobre todo como reacción a los movimientos sociales sociales y muy en concreto del feminismo por una cuestión histórica a lo mejor en eeuu también el antirracismo por ejemplo vale pero sobre todo ha sido el antifeminismo el ver o sea más que que os vean débiles a las mujeres yo creo que es al contrario os ven fuertes que os organizáis que os reveláis que eso no puede ser así y de hecho el comienzo de esta violencia política no no es en las instituciones sino en las redes sociales en las calles pasar las campañas de odio y de ataque que han sufrido activistas feministas hasta el punto de cerrarse todas las redes sociales de ocultar su identidad digital de tener que denunciar aquí hemos traído a gente como por ejemplo bliszy que es una activista del mundo de los videojuegos que tuvimos que censurar los comentarios de nuestras redes sociales porque el odio que estaba sufriendo era desmesurado y no es una política es una chavala Cuanto más se percibe que tú más sumisa deberías de ser más van a por sí a veces entonces yo al final es un poco puede ser pero eso mina la moral de lo que está yo lo he sentido aquí en el corse como en crepa bueno estás preparando los debates y preparándote los argumentos pero no hacen falta no hacen falta porque no es lucha y al final eso eso mina es como una lucha interior y es que no debemos dejarnos esa sumisión es que bloquea bloquea tanta crueldad tanta crueldad tanta crueldad tanta maldad que te pisotea no sé cómo explicarnos te pisa te pisa acaba contigo en las redes sociales ocurre lo mismo no que estás aquí porque que Pablo que Pablo Iglesias está colocado aquí porque le has hecho alguna mamada a Pablo Iglesias o sea burradas y son disculparme insultos gratuitos totalmente entonces de verdad combatir combatir esto bueno y gracias a la ley del solo sí es sí nombrar las formas de la ley las distintas formas de violencia que se nombran en el texto legislativo pero en el ámbito político no se está haciendo mucho se está permitiendo esto ha pasado a compañeras ha pasado hoy con la compañera con Irene Montero se le ha llamado la atención a ella y no a la persona que la estaba insultando y eso preocupa preocupa la actitud del resto de grupos políticos y estoy hablando de Compromís y estoy hablando del PSOE me preocupa me preocupa ese silencio ese no posicionarse ese no mojarse y este tema no es un tema solo de la política hay mucha violencia contra las mujeres no sé yo la verdad es que siempre tengo un pensamiento bastante claro que yo creo que es válido tanto para política como para redes sociales porque por ejemplo aquí en las redes sociales con las comunicadoras pasa una cosa muy curiosa es decir cuando tú eres un comunicador de izquierdas sufres bastantes ataques porque en la derecha y en especial la extrema derecha ha avanzado mucho en el tema de YouTube en el tema de Twitch son un montón han hecho un trabajo que la izquierda tuvo que hacer se dejó de hacerlo por distintas razones y coparon ese espacio eso es cierto pero si este escenario es tóxico para una persona de izquierdas para una mujer yo creo que es sin exagerar tres o cuatro veces más tóxico es es muy exagerado y es un un mensaje se manda un mensaje a las mujeres de izquierdas que quieren comunicar de vamos a ir a por vosotras vamos a destruiros porque no quieren que ese potencial ese potencial de organización ese potencial feminista ese potencial transformador realmente salga a las redes que quieren mandar un mensaje muy claro nosotros por ejemplo yo creo que lo hemos visto en el caso de Blissey es auténticamente espectacular pero también en el caso de Carla Galeote en el caso de Gema MJ no todas las críticas por ejemplo que Gema empezó a participar en la base Carla también las críticas no son hacia lo que dicen en la mayoría de casos no o si también son a lo que dicen da igual siempre son con memes sobre ellas memes sobre su cuerpo memes sobre cómo son no atienden argumentos no están diciendo no te metas en política sal de aquí y te vas a la puta cocina o te vas a limpiar que ese es tu lugar sí 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 básicamente hay una reacción su masculinidad hegemónica o su no sé es que es que está herido y ese es el problema es un proceso a mí me recuerda mucho a la violencia salvando las distancias evidentemente a la violencia machista en su conjunto ¿no? de dónde surge qué causas tiene cómo se perpetúa y siempre parte de esa sensación de pérdida de privilegio y de pérdida de poder que los hombres tienen interiorizada y que utiliza el discurso político al final como una excusa para seguir acosando insultando maltratando y por supuesto haciendo frente a un movimiento como ese movimiento feminista que está desafiando su estatus de la sociedad y hiriendo ya no solamente su masculinidad sino su rol de género y su posición y encima siempre hay un discurso construido para justificar toda esa violencia porque en la extrema derecha es buenísima poniendo poniéndose a sí misma como la víctima ¿no? de hecho salía Santiago Abascal en prensa después de lo que había pasado con Irene Montero o después de lo que había pasado en otras circunstancias diciendo no, es que nos censuran van contra nosotros se han apoderado de las cámaras no nos dejan hablar como si la afrenta hubiera sido contra ellos y dices hombre, perdona pero es que estás llamando a la gente filoetarra no sé que si Irene Montero lo único que ha estudiado en profundidad es a Pablo Iglesias hombre, como puedes soltar esas cosas es que eso es inadmisible y sí que es verdad y ahí me asumo a lo que tú has dicho Pilar Lima de que habría falta más unanimidad contra este tipo de cosas afortunadamente en el congreso el PSOE sí que ha cerrado filas contra este tema de hecho Pedro Sánchez ha dedicado un par de intervenciones hacia Vox muy duras y esa parte se agradece pero es verdad que llega tarde y haría falta mucho más y sobre todo de la derecha o sea efectivamente llega tarde llega tarde llega tarde eh o sea yo creo que llega muy tarde han estado blanqueando a la ultraderecha llega tarde efectivamente sí 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 a veces yo pienso que si pasar algo gordo debe pasar algo gordo perdón para que nos demos cuenta y claro la máxima responsabilidad yo creo que está en los medios de comunicación en los dos partidos políticos también más importantes sí sí eso es claro y menos mal que está descubierto que está la base y muchos otros espacios comunicativos y claro pero bueno en la televisión yo ya no la veo eh yo la televisión en mi casa yo ya no la pongo no la veo y hasta y hasta estoy intentando convencer a mi madre decir mamá deja de ver eso o sea al risto este o sea nada no 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 veas nada es tóxico es tóxico sí 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 la verdad es que son espacios muy poco afines ¿no? eh yo particularmente ¿no? mira justamente ahora que has mencionado a risto ¿no? que hoy si no me equivoco ha hecho ha hecho un alegato ¿no? contra Irene Montero eh hoy o si ha sido hoy ¿verdad? ha sido hoy vaya sí ha sido sí que ha ido ha ido Eduardo Garzón y han estado debatiendo sobre la campaña sobre el spot publicitario que ha levantado tanta polvoreda ¿no? y y bueno risto ha tirado por tierra todo el spot y bueno toda esta serie de cosas sí y y mira que que justamente eh con quien luego que luego a lo mejor comentaremos justamente antes de ayer fui a todo es mentira ¿no? al programa de risto mejide a hablar también del programa de 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 sobre la violencia política ¿no? y y el caso de de Begoña Gómez ¿no? con estos programas siempre hay eh siempre es un debate que tenemos ¿no? a cuáles debemos ir y a cuáles no debemos ir ¿no? eh eh en el caso de de o sea nosotros por ejemplo lo que siempre solemos cortar ¿no? es el tema de los discursos de odio ¿no? como utilizan si utilizan discursos de odio de manera consciente y sobre todo de manera permitida es ¿no? y de todo si son cadenas de discursos de odio cadenas de extrema derecha y después aunque me des visibilidad pues no ahí no vamos a ir ¿no? y y justamente risto ¿no? como liberal siempre juega un poco a dos bandas ¿no? en plan de ahora he metido a extrema derecha pero le voy a estar metiendo a Podemos y a Podemos y tal ¿no? es un poco siempre siempre se juego pero eh casualmente ¿no? yo creo que también han habido han habido los la mayoría de casos que conozco así hace poco de violencia política son especialmente hacia mujeres ¿no? por ejemplo de izquierdas de la izquierda alternativa pero también también han habido algunos casos ¿no? un poco fuera de esto por ejemplo eh es muy llamativo el caso de Begoña Gómez ¿no? que fue exactamente por el por el que fui a todo es mentira a comentar eh que el tema de llamarle en este caso Begoña ¿no? y de decir que es que eh una vez fue transexual una vez fue un hombre ¿no? que que no tendría nada de malo si fuese una persona transexual por supuesto pero es que ellos lo utilizan para dañar ¿no? en plan esto vale para todas sus teorías de la conspiración ¿no? y además es una cosa una pregunta ¿por qué tardamos tanto en apoyar a Begoña? ¿por qué tardamos tanto en apoyarla? porque con Irene Montero ha sido más rápido el apoyo ¿no? sí aunque bueno el caso de Begoña es que eh la teoría esta de la conspiración le ha costado un poco salir es decir se había hecho trending topic alguna vez en twitter sobre todo pero no había salido ningún loco o en este caso loca eh diciendo que es que en una tele que era que una vez había sido hombre ¿no? porque claro de hecho mucha gente de extrema derecha te dice pero a mí me dijo ¿pero qué haces desmintiendo eso? si eso es una cosa si es una broma si nos metemos con ella no es que nos lo creamos ¿no? y claro yo a algunos les dije dije eso es lo que piensas tú te das cuenta que en muchos comentarios tengo a gente negacionista diciéndome que enseñe pruebas que siempre fue un hombre y tal ¿no? que dices es que el tema de la extrema derecha usa mucho el tema de no esto es por humor pero pero nada de por humor esto esto va calando ¿vale? y sobre todo vertebrando a las teorías de la conspiración y efectivamente ya el otro día cuando salió por la tele cuando ha sido trending topic ya fue exagerado ya dices mira aquí hay que tener una reacción también porque ese tema pero sí yo creo que ha tardado un poco porque desde 2020 2022 también los constantes ataques a Begoña Gómez han sido han sido intensos y eso que es una mujer que apenas tiene tiene vida vida pública ¿no? que no es ni siquiera una política de primer nivel que esté saliendo siempre ¿no? es la mujer de Pedro Sánchez y además tiene una vida relativamente bastante privada para ser entre comillas ¿no? nuestra primera dama por así decirlo sí 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 pero es como un truco no o sea son los pasos que hace el discurso de la otra derecha para despreciar y deshumanizar a las personas también haciendo monstruos y eso es peligroso ¿eh? y es importante la batalla cultural y la izquierda no la está dando sí 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 empezamos hay programas pero vamos muy por detrás por detrás efectivamente sí 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 y decepciona ¿eh? ver a determinados periodistas a los que yo admiraba ¿eh? y cómo han cambiado desconcierta un poco decir qué está pasando y desgasta sí es cierto y decepciona pero no por ser de Podemos eso está un poco al margen es este ¿por qué? ¿por qué escribes esto? ¿por qué? entonces pregunto en la historia de la democracia eh tanta nivel de agresividad tanta violencia eh bulos fake news eh esto esto también claro es una parte es una forma de de violencia los bulos son muy muy peligrosos es otra forma de violencia y hasta inclusive eh compañeros si me permitís eh confesaros una cosa yo lo que pienso es que bueno ahora bueno soy candidata para alcaldía de Valencia y bueno ha sido una decisión colectiva decir vale vamos a dar la batalla porque tenemos que entrar al ayuntamiento de Valencia eh eh tenemos que entrar tiene que entrar la valentía al ayuntamiento y yo pienso que en seis meses que tenemos ahora por delante algún día puede salir algo algún día puede pasar algo eh algún bulo que inventen con sobre mí algún montaje algo algo va a pasar hacia mí personalmente o hacia un compañero o hacia otro compañero o compañera o sea fijaros como que mentalmente estoy preparada para esto porque he visto tantas mentiras en prensa tantos bulos habéis visto bueno un voy a titular no voy a decir el medio de comunicación porque será peor me tratarán peor pero dice Pilar Lima pide que se insonorice su despacho en Corts Valencianas dices es real eh ese titular existe os lo puedo enviar si alguien duda vamos a ver que cabeza cabe una persona sorda que pida que se gaste dinero público en insonorizar el despacho una persona sorda repito de verdad esto es la hostia yo cuando leí esto dije no me lo puedo creer eh entonces claro puede que lo haya pedido un grupo parlamentario claro porque que al lado está de verdad a los cojones disculpad sin problema pero claro al lado claro esta voz entonces claro pero que no lo hemos hecho no hemos hecho ninguna reforma ni hemos pedido nada por el estilo pero el titular es Pilar Lima y es que creo que soy sorda pero vamos a ver no sé de verdad es que he leído tantas 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 cosas flipantes que 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 no sé que al final te habituas a esto pero tampoco sé si es bueno o malo como normalizar y habituar habituarte a estas cosas es de estar siempre en constante alerta medir cada palabra yo soy una persona muy muy espontánea y muy muy natural e improviso pero ya no confío en los medios de comunicación por lo que estoy viendo porque pero claro no hablo de periodismo eh hablo de periodistas ya sé que tienen en su nómina tienen que pagar su hipoteca y tenemos tenemos que empatizar y bueno igual que la época de canal no estuvimos mucho tiempo callados eh y los que no estuvieron callados marcharon o se fueron o los hicharon entonces bueno eh cada uno tiene que priorizar bueno su conciencia yo priorizo dos mil tranquila eso es lo que yo quiero claro claro por principios y los valores a eso yo no puedo renunciar y esto es es malo es malo estar en política estar en política porque eso significa eh que bueno que los poderosos no van a comprarnos y y y los corruptos a mí nunca me llama por teléfono el señor Roch el señor boluda a mí nunca me han llamado por teléfono eh y tampoco me han saludado entonces no no me saludan si me vieran por la calle entonces eh pero claro a otros sí que reciben esas llamadas de teléfono y sí que en sus mundos de de hombros de hombres claro otra forma de violencia de las que estábamos hablando son los espacios informales distintos a los espacios formales donde se deciden las cosas y donde se acuerdan en los bares en los bares y ahí no están las mujeres no ahí no están las mujeres y encima una persona sorda que tiene que ir acompañada a su intérprete de lengua de signos pues menos todavía no sé si me entendéis de hecho a raíz de de hecho a raíz de los disculpas que os corte a los dos un momento perdonad eh nada solo quería agradecer a mic mic que ha regalado dos suscripciones que no lo habíamos comentado porque estábamos muy interesante con todo lo que estabas diciendo mic mic muchas gracias virgin yara lo mismo una suscripción gracias gracias yo también agradezco desde aquí muchas gracias por ayudarnos a seguir porque esto es importante para poder tener medios alternativos pues bueno que la gente se suscriba y nos pueda apoyar un poco para para seguir adelante no porque al final si no tenemos a la gente detrás no vamos a tener exacto no vamos a tener a los poderosos ni a nosotros nos financia nadie no como estado de alarma y todos estos medios que los que los veían cuatro gatos pero el consejo de administración tienen todos un millón de euros en el banco que dices ostras el medio de tres seguidores pues a raíz a raíz de lo que has comentado de los bulos y la violencia mira justamente eh creo que ha sido esta semana eh en brasil ha circulado eh en un municipio ha circulado un bulo sobre una concejala del partido de los trabajadores del partido de Luis Ignacio Lula da Silva eh el típico bulo que circula por whatsapp y que circula muchísimo eh que por supuesto lo ha alimentado la extrema derecha y lo ha inventado la extrema derecha eh bolsonarista ¿no? de Bolsonaro y han ido en masa al ayuntamiento o sea no sé ni de que era el bulo algo de que ya había hecho algo había robado ahora mismo no me acuerdo y hay un vídeo en el que van en masa al ayuntamiento a lincharla y no le pasa nada por poco pero por por nada por no haber hecho nada por cuestión de un bulo ¿no? en un ayuntamiento de un municipio entonces la extrema derecha puede llegar hasta ese punto porque hoy ha sido hoy ha sido hoy ha sido es peligroso es peligroso igual que la violencia contra el colectivo de las personas LGTBI y las personas transsexuales contra personas migrantes también ¿eh? exactamente exactamente entonces esta vez ha sido una concejala además casualmente una chica joven una concejala joven ¿vale? que también es una una cuanto más joven pequeñita te vean más más se te perciba como que no tendrías que estar en un puesto de poder es que todavía peor pues nada han ido a por ella a saco y bueno afortunadamente estaba ahí la policieta y no ha pasado nada pero dices ¿a cambio de qué? a cambio de nada ha sido un bulo ha sido un invento y seguramente mucha de la gente que estaba ahí linchando gritando o intentando hacerle algo sabía que era un bulo lo hacen por por puro odio ¿no? es una excusa para para sacar a relucir su violencia y su autoritarismo y es un ejemplo lo de Brasil evidentemente pero puede pasar y pasa en muchos sitios y lo que dice Pilar te metes en el ayuntamiento de Valencia en las elecciones o lo que sea y ya te conviertes en una diana de esta señora que hace aquí con su discurso y con sus historias vamos a ir a por ella ¿no? con lo que haga falta y si protestas contra eso o lo denuncias o exiges como ha hecho Unidas Podemos que se revise la normativa del parlamento para intentar parar todo esto encima es que eres un censor eres un totalitario hombre cuando los diputados del congreso gritaban vergüenza a Carla Toscano por lo que le había dicho Irene Montero ella estaba gritando libertad y dices ¿libertad para qué? para soltar lo que te dé la gana es que al final y lo tienen todo muy estudiado para ponerse como como la víctima es una cosa que hace ya un tiempo denunció Facu Díaz de cómo intentan quebrantar las normas más básicas de convivencia y en el momento de que eso se le echa en cara te salen con el rollo de la libertad y el rollo de que bueno de que ellos son los salvadores de la patria y al final es más que una manera de imposición y de autoritarismo cogiendo los elementos que consideran que son los más débiles de la sociedad como tú has dicho Pilar grupos LGTB y personas migrantes mujeres personas con diversidad funcional y si encima existen prejuicios o valores machistas o algo sobre lo que se pueda sentar ese discurso tanto mejor porque van a encontrar una jauría de personas que le van a reír las gracias hasta que pasa una desgracia alguien muere alguien es atacado alguien sufre alguien llora y así es como la democracia se disuelve con un estrendoso aplauso como decían en Star Wars sí 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 totalmente no así es también tengo a veces una sensación de miedo de temor claro con el discurso de la ultraderecha claro a veces viene viene alguien en la calle y digo me vas a pegar así como de broma pero no tan de broma un poco ya en serio digo alguien se me arrima digo me pongo como tensa como claro y luego también es curioso por bueno los insultos que escuchamos bueno auténticas burradas y ya llega un momento como que te resbala pero ya no sé si es bueno o malo ya que no nos afecte a ver es un mecanismo de defensa cuando dices nazi facha yo le dije bueno ustedes bueno yo sería uno de las españolas que ustedes fusilarían de todas las personas que sobraban tienen la piel muy fina en cuanto le dices algo de esto bueno montan una bronca que yo creo que que todo es puro teatro están actuando están lo tienen un proyecto y reciben unas directrices de su líder supremo que este que nunca ha trabajado me refiero a bascal y y no tienen proyecto no tienen políticas a ver aquí en los presupuestos y en la ley de acompañamiento de medidas fiscales bueno estamos hablando del tema de las enmiendas ahora mismo estamos aquí en las puertas valencianas en esta en este trámite y no presentan ninguna enmienda no hay interés no tienen interés y yo su su programa electoral me lo he leído pero es que no 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 nos lanza ningún mensaje y eso asusta eh asusta asusta que hay que entren que estén dentro del gobierno valenciano ahora que yo ya sé cómo funciona eh eh antes no sabía por qué las cosas no se podían cambiar o no ahora ya claro sé que hay resistencias hay muchos poderosos aquí que ejercen mucha presión estamos aprendiendo mucho y de forma muy didáctica y claro la herramienta de podemos ayuda mucho mucho nos estamos empoderando y y aprendiendo como os decía por eso hacen falta más más jueces que vengan de de la clase trabajadora eh funcionarios funcionarias policías y y claro y que y que entren en las administraciones públicas en en los gobiernos totalmente se me ha ido la idea pero sí lo que quiere decir eso que tiene como la piel muy fina entonces claro ellos eh se aprovechan también de la incomprensión nuestra eh porque nos increpan entonces al ejercer violencia como que te quedas ahí bloqueada y claro criticamos la la esta violencia que se ejerce pero también deberíamos nosotros buscar otra forma de responder actuar porque no sé si solo con políticas claro hacen falta en políticas pero con muy muy tangibles a ver por ejemplo ellos no hablan del precio de la luz de la factura no 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 hablan no hablan de esto no hablan de todos los beneficios indignos indignos que están recibiendo los oligopolios eh eléctricos pero imaginaros compañeros por una vez que que la constitución eh la constitución eh la constitución española aplicará el artículo ciento veintiocho el artículo ciento veintiocho que dice que un bien para el país estratégico como la como la energía estaba reuniendo a las empresas a las medianas y pequeñas empresas y hay que nacionalizarla entonces esto si hiciéramos eso pues a lo mejor podríamos bloquear algo no sé claro el se tiene que notar en el bolsillo en las condiciones materiales eh por ejemplo también con la regulación de los precios del alquiler ojalá también lo pudiéramos conseguir pero de esas medidas están muy a favor las personas jóvenes las familias en situación de vulnerabilidad aquí en Valencia de verdad no vengáis si estáis buscando un alquiler asequible y me duele mucho decir lo que os estoy diciendo es es impresionante impresionante y luego el bebé dice si estáis gobernando estáis gobernando con el PSOE y compromis y es no 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 es cosa del mercado y también las políticas influyen eh claro que sí hemos permitido eh la invasión de los apartamentos turísticos y no se ha hecho nada por evitarlo es 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 una falta de proyecto de ciudad que queremos y hay que visualizarlo de aquí a diez años como queremos una ciudad que queremos eh en las décadas siguientes qué proyecto de ciudad queremos y tenemos que visualizarlo pero eh la la política habitual es eh es corto plazista eh actuar a corto plazo y esto no esto esto no ayuda por eso ahora eh aquí el gobierno valenciano es sí tenemos que avanzar en las renovables y cuántos años llevamos diciendo esto y proponiéndolo y nos votan en contra ahora se dan cuenta de la importancia de las fotovoltaicas ahora pero claro no se sabe la forma claro eh sin arrasar los territorios evidentemente claro y claro y cuidando la economía local ahora se dan cuenta ahora yo de verdad sinceramente creo que que muy pocos políticos inteligentes hay aquí eh me van a odiar por lo que estoy diciendo madre mía y mañana vuelvo a venir aquí a corto valenciana veremos cómo se me recibe si nos están escuchando claro que lo dudo también se ha dicho eh yo por ejemplo la verdad es que es verdad que las políticas cuestan porque además encima el el sistema está hecho para que para que no avances para que hacer políticas progresistas sea muy complicado por todo el entramado jurídico administrativo no que ya no es una cuestión solo política al menos en la comunidad valenciana no que de donde soy yo está muy bien el tema por ejemplo de la ley de tanto y retracto que se aprobó gracias a unidas podemos que permite la administración pública comprar pisos no de estos pisos que eran qué casualidad que se venden 3.000 yo que sé voy a decir algo no cinco pisos por 20.000 euros y vaya los compra un fondo buitre para para revenderlos no y gracias al tanto y retracto puede la administración entrar y quedárselos y poner esos pisos luego al servicio de la gente no es a mí eso me pareció una gran victoria y pese a eso siempre hay jugarretas por parte de inmobiliarias por parte de empresas no pero bueno es un es un pequeño paso que luego claro yo creo que la derecha estará odiando no ese tipo de medidas y yo no sé qué argumentos usarán para decir si no valen si hay que quitarlas o tal no o por ejemplo el caso de colau no que también hacen muchas políticas valientes y siempre están atacando y atacando como están comentando en el chat si es yo creo que es muy importante una cosa que has que has dicho pilar que es el una vez sabemos que esa violencia política existe la denunciamos sabemos de dónde viene por qué se hace y con qué objetivo cómo se responde que eso es me parece un punto clave porque claro a veces nos limitamos al discurso y a la respuesta no o sencillamente nos bloqueamos y dejamos que el presidente del congreso del parlamento actúe y luego en redes sociales machacamos pero claro nos quedamos ahí entonces claro cómo evitar llegar a es que que el parlamento se ha percibido al final como un circo donde lo que hace es la extrema derecha lanzar ex abruptos y al final muchas veces los otros partidos también terminan cayendo en eso en el señalamiento el llamarles fachas en no sé qué y aunque tengamos razón muchas veces a lo mejor ese tampoco es el camino porque al final se termina convirtiendo una especie de sálvame extraño en el que los ciudadanos no se sienten representados le parece todo un circo y al final eso también es una victoria de la extrema derecha el que las instituciones se degraden por culpa de esos insultos porque al final da igual quien haya empezado o quien esté tirando la leña al fuego si al final todo el mundo lo alimenta no llegamos a nada entonces sería un buen punto de debate el cómo respondemos ante eso no sé tú Pilar qué opinarás en este caso es difícil realmente lo que estábamos comentando antes que con políticas tangibles es lo necesario pero con la correlación de fuerzas que tenemos actualmente es bien difícil claro un poco hay que evitar un poco no sé que la extrema derecha avance pero a ver por ejemplo con el bono de los 10 euros vale donde bueno está la gratuidad de los transporte público en la Comunidad Valenciana vale esta medida hay cosa muy evidente una cosa muy evidente y es que a mí ya me está llegando lo que pasa es que parece como que estamos ya preparados para asumir el terreno y de que la derecha y la otra derecha va a gobernar como que si ya estuviera no sé esa idea interiorizada si hablamos por ejemplo de la guerra de Ucrania podríamos estar una hora más perfectamente aquí de conversación qué está haciendo Europa no sé los dirigentes políticos qué están haciendo inteligencia política parece que no está ya está esté habiendo lucha tenemos como decíamos antes una batalla cultural que darla y no estar a la defensiva sino ir a la ofensiva y claro y lo hacemos y lo hacemos por ejemplo cuando propusimos la subida del salario mínimo interprofesional fue una medida súper importante y luego decía bueno queréis arruinar a los empresarios nos echaban en cara la economía del país se va a hundir nos criticaban y otros ejemplos pero es el problema es que tenemos poca fuerza ese es el problema poca fuerza los medios de comunicación tampoco nos ayudan a comunicar y a difundir estas medidas que llevamos a cabo aquí las provincias no nos sacan y hacemos cosas hoy hemos conseguido una medida muy importante en relación a la salud mental y para que los centros de salud de atención primaria haya un psicólogo clínico y una medida de forma progresiva se vaya aumentando la figura esta sanitaria porque teniendo en cuenta el número de suicidios que está habiendo sobre todo en la parte joven en las personas jóvenes con el tanto consumo de los fármacos pero nos dicen no ni de ansolíticos nos dicen no hacéis nada pero claro tenemos que pedir a los periodistas que nos publiquen que den luz a lo que hacemos pero luego buscas el periódico y no sale entonces los medios de comunicación también son un poder y tenemos que tenerlo en cuenta yo no digo medios de comunicación afines no me estoy refiriendo a esto simplemente que trasladen la información que llegue el mensaje a la ciudadanía entonces hay que buscar hay que buscar la estrategia el modo de que esto se difunda y que llegue claro las diez y media mañana tengo una comisión tienes que irte ya ya lo sé Pilar mañana tenemos comisión sí sí y mañana votamos y no nos podemos equivocar en los votos yo normalmente estoy durmiendo lo sé lo sé voy a levantarme muy pronto yo soy de la España que madrúa yo a las cinco estoy en pie sí sí pues nada Pilar solamente pero es cierto es cierto sí sí nos lo has dicho la verdad es que tienes toda razón además eres una persona que alguna vez que hemos coincidido en alguna cosa tal también has puesto el punto sobre Asís en la guerra cultural que es algo vital algo que además yo tengo que apuntar hay poca unidad en la izquierda de cómo afrontarla es una diferencia con la extrema derecha que a nivel discursivo y tal sabe perfectamente qué hacer y es una cosa que habrá que hablar no habrá que hablar cuáles son esas claves en común que se puede poner para cada uno desde su parcela no actual en conjunto y bueno Pilar no te quiero entretener más la verdad pero quién quién es la izquierda claro es que yo creo que somos el único proyecto impugnatorio capaz de enfrentar a los poderosos por lo que a los otros yo no les veo hacer pero es que claro la izquierda bueno hay algún aliado por ahí potente no tenemos sí 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 bueno este debate podríamos estar aquí horas y horas aquí tenemos otra hora más estas ideas pero bueno sí desde luego y es una cosa que habrá que hablar pues nada Pilar no tenemos más de normal siempre dejamos un par de minutos para que cuentes lo que quieras pero yo creo que a lo mejor prefieres irte a dormir no lo sé no 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 sí sí dejadme dejadme quiero esos dos minutos todo tuyo todo tuyo claro como no nos dan otros espacios los medios de comunicación tenemos bueno que aprovecharlo bueno lo primero de verdad muchísimas gracias os sigo desde hace tiempo al descubierto y agradecer vuestro vuestro trabajo y vuestra invitación quería contar también y decir a las personas que nos están viendo o escuchando y es que tenemos un compromiso para bueno tenemos un momento electoral importante unos seis meses no voy a pediros el voto pero sí que quiero decir que tenemos que derrotar a las derechas y para ello tenemos que ganar porque tenemos el peligro de perder todas las conquistas sociales que hemos tenido y ese riesgo existe y bueno eso la historia lo evidencia y en segundo lugar también quería comentar a mí me gustan las cosas ya y en política cuesta mucho conseguir las cosas bueno las políticas que beneficien a la ciudadanía a las personas agilizar el cobro de la renta valenciana inclusión agilizar las comunidades energéticas locales facilitar facilitar la vida son sueños son sueños y quiero llevarlas a la realidad y para eso necesitamos una correlación de fuerzas diferente llamarme loca pero lo podemos conseguir pues ojalá y bueno y el gobernando con el PSOE tiene muchas limitaciones y ellos gobiernan gracias a nuestros votos porque si nosotros no estuviéramos aquí ellos no estarían en el gobierno pero actúan como si estuvieran gobernando ellos solos y a mí eso es una espinita que tengo que tengo aquí clavada son muy lentas las políticas hay que pelear mucho está costando mucho tenemos seis meses por delante y podemos darle un vuelco nunca se sabe cuentan que en Francia Melenchon empezó con un 7% y acabó con un 22% bueno con nuestro compañero con Héctor Illoeca seguro que va a dar un empuje ahí brutal nuestro candidato a la Generalitat Valenciana es un perfil en el que yo confío mucho mucho y bueno y ya y ahora sí que ya ahora sí que ya pues nada nada la verdad es que Pilar un gran placer nada como siempre decimos seguid a Pilar en redes sociales para mí también que es un muy muy importante y nada mucho ánimo con lo que que te viene adelante Pilar con el trabajo en los parlamentos y simplemente adelante y un auténtico placer haber tenido aquí mucho ánimo compañeros también y a ver a ver a ver como puedo colaborar de alguna forma voy a investigar y voy a buscar la forma muchas gracias muchísimas gracias Pilar un fuerte abrazo y descanso un montón un abrazo hasta luego buenas noches la verdad es que yo creo que ha sido bastante bastante interesante la verdad la intervención un poco de Pilar creo que nos ha revelado bastantes cosas de este mundo el mundo de la política dentro de los parlamentos hubiera sido hubiera sido una suerte tenerla tenerla un poco más pero claro el horario es el que es y además de gente que de perfiles así de alto nivel por así decirlo que están que tienen unas agendas absolutamente de locos no sé cuando habláis con algún tipo de persona que se dedica que está así en primera línea de política los horarios que tienen son brutales o sea están siempre 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 en actos bien y en trabajo institucional y tal y la verdad es que también quiere saber qué tal os ha parecido la visita de Pilar porque hemos tenido que ir un poco así rápido no hemos podido hacerle especial caso al chat esta vez porque sabíamos que Pilar tenía muy poco tiempo pero la verdad es que yo creo que ha sido ha sido interesante muchas cosas que ha revelado al final hemos un poco hablado más del trabajo parlamentario y todo esto pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante su intervención no había gente que efectivamente ha leído por ahí que no la conocía y tal pero que os ha gustado bastante lo que ha estado comentando si Pilar Lima bueno para los que estamos metidos en la política valenciana y residimos aquí la conocemos bastante es una figura bastante importante y además manifestación que va manifestación en la que está o sea es una mujer que pisa bastante la calle y bueno lleva prácticamente desde el principio en el país valenciano y la verdad es que bueno yo también he coincidido con ella en muchos actos y no sé si me habrá reconocido o no como ve a tanta gente al final es es bastante normal por ahí estabais diciendo que se oía mucho de fondo claro tenéis que tener en cuenta que cuando Juanfranos y yo estábamos hablando la intérprete estaba diciéndole todo lo que nosotros estábamos diciendo y por eso se oía he intentado silenciarla silenciarle el micro cada vez que estábamos hablando nosotros pero es posible que se me haya ido en algún punto porque tengo que estar pendiente de 200 cosas pero bueno yo creo que pese a hecho la intérprete se ha esforzado por hablar bajito y tal yo tampoco la voy a en exceso si se oía se oía un poco un poco un poco así como como de fondo pero pero bueno sabes yo creo que que quiere decirte a quién valía la pena no y también pues eso yo creo que teníamos que que estar aquí estar un poco ahí no la verdad es que bueno veo por el chat que os ha gustado la verdad es que si se escuchaba como un susurro a veces y la verdad es que bueno me dejo algunos comentarios sin respondernos ahora que has dicho a los poderosos no pero nos tenéis a nosotros que somos lo más muchas gracias efectivamente soy lo más a ver un milloncito de euros yo lo agradecería un milloncito de euros un milloncito de George Soros no hace falta lo que tiene lo que tiene el Ministerio de Igualdad para campañas publicitarias un milloncito ya está yo con eso me apaño no hace falta que venga George Soros a meter 20.000 millones de euros yo con un milloncito para el descubierto vamos yo con eso ya estaría más que a gusto y me sobraba para darle al canal red a la marea al salto a contexto a país revolución me sobraba para para darles a todos totalmente totalmente por ejemplo ha habido otro comentario que ha sido están desatados sobre encuestas desfavorables pues ese es un tema sabes el tema de que estamos viendo tanto de que si filo tarras de que si manifestación de que si paro patronal que si no sé qué todo esto tiene un poco que ver con el tema de que unas encuestas desfavorables son lágrimas son lágrimas claro baje claro todo eso todo eso lo vamos lo vamos a ir a ir viendo no y el tema de de begoña del tema de que no tiene visibilidad política pero en vez de atacar a su marido no la atacan a ella el tema de la violencia hasta las mujeres de la violencia por las mujeres hasta qué punto va no de que ella que efectivamente se ve muy poco no la puedes ver acompañando a pedro sánchez en algún acto oficial y ya está están han creado un bulo que además ni siquiera es original no es todo y esto ya lo explicamos a todos los que visteis el otro día es todo es mentira o mi intervención es un bulo que se repite en el caso de tenemos a begoña gómez pero es que también se repite en el caso de brigitte macron no que también diciendo que es que es que fue un hombre en el caso de michelle obama que fue de las primeras y además también ha intentado hacerlo con la mujer de boric y dina también ha intentado hacerla y con ya hay nada del partido laborista también pero ella que ella directamente ministra la primera ministra también ha intentado utilizarlo no aquí la verdad es que te digo es o sea es que el conspiracionismo en la extrema derecha no tienen de sus puntos fuertes y original no sino simplemente lo que ven que funciona se lo copian se lo quedan y a real y es terrible sí 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 pues bueno macarena lana a macarena agradeciendo a megoña gómez me ha dejado loca sí 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 o sí pláticas sí totalmente de hecho también a la extrema derecha también está le está dejando un poco loca a mucha gente que no sabe dónde pilla la macarena olona pero bueno iremos viendo solamente deciros que somos al descubierto podéis seguirnos en al descubierto punto org y desde ahí viajar a todas nuestras redes facebook twitter tiktok instagram estamos en un montón de sitios una estrategia que ahora con él o más parece buena e adrián es donde estar en un montón de sitios y no confían solamente en una red o dos porque luego te cambia el algoritmo te viene un ricachón a convertirla en un pozo de odio y te hunde no tal cual la verdad es que sí entonces ahí ahí acertamos y podéis seguirnos no en especial youtube que es la que más estamos intentando empezar a potenciar ahora que es la que más atrás hemos dejado también si os gustan los podcast tenemos el nuestro en la trinchera que podéis escuchar en apple en apple podcast spotify y ibox llevamos por el capítulo 14 si no me equivoco la verdad con muy buena acogida y por supuesto seguir a intentar ayudarnos no a seguir adelante con los likes no consiguiéndonos pues es una pequeña ayudita pero por supuesto si podéis colaborar económicamente haciendo socios y socias del descubierto desde distintas cuotas de 2, 3, 5 y 10 euros con distintos regalos y por supuesto también con nuestros amigos de Spanish Revolution que podéis haceros socios directamente desde su página web o también ayudarles desde aquí mejor en la web pero también podéis ayudarles desde aquí suscribiéndose a este canal o con Amazon Prime pues ya sabéis que cada mes podéis elegir hasta aquí el debate ¡Suscríbete!